Bueno, buenas tardes. En nombre del Grupo de Trabajo de Síncope de la Sociedad Europea de Cardiología, al cual me honro pertenecer, quiero agradecer a sí misma la posibilidad de difundir lo que consideramos que es fundamental, que es las guías de práctica clínica multidisciplinares más difundidas del mundo, que son las de la Sociedad Europea de Cardiología, a la cual pertenecemos, que son realmente multidisciplinares, porque si se fijan ahí, solo una minoría de los que lo han elaborado son electrofisiólogos. Hay urgenciólogos, internistas, enfermeras, geriatras y, por supuesto, cardiólogos y electrofisiólogos. Y realmente, si lo que nos importa es diferenciar, separar las chorras de las merinas, quién se va a morir o quién no tiene riesgo a morirse, que es la primera parte, y yo creo que es donde surgió la medicina de urgencias. Aquí tenemos muy claro que con la historia clínica, la exploración física, la tensión lateral en decúbito de inbevestación y el masaje del seno carotidio, se pueden diagnosticar prácticamente dos terceras partes de los pacientes con síncope al coordinar los servicios de urgencias. Con lo cual, esos pacientes están diagnosticados, no hay que hacer nada más, se acaba el síncope, lo que hay que hacer es tratarlos. Y eso será motivo de otra charla en otro momento. Pero hay un tercio de pacientes en todas las series que salen del servicio de urgencias o de la paciencia inicial con un diagnóstico de síncope de causa desconocida. Eso es importante, es muy importante, porque todos conocen, por supuesto, el trabajo de Soteriades, el estudio Framingham, en el cual nos habla de lo malo que es el síncope cardiogénico, pero a mí, mi amigo y maestro, el doctor Geónimo Rubio, me decía siempre, pero Alfonsito, ¿no te da cuenta lo que se mueren los de síncope de causa desconocida? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hay pacientes de alto riesgo dentro de ese grupo heterogéneo de pacientes con síncope de causa desconocida. Con lo cual, no solo es un objetivo del servicio de urgencias diagnosticar el síncope cardiogénico, que lo es, por supuesto, no hay ningún tipo de duda sobre ello, sino, sobre todo, identificar a aquellos pacientes con un síncope de causa desconocida que tienen un alto riesgo de fallecer en un corto periodo de evolución. Y ese es el gran reto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Mire, yo participé en ese meta-análisis de todos los estudios de la literatura hechos en Medicina de Urgencias. Entonces, cuatro añitos les garantizo que muy, muy trabajados. La mediana de ingresos de pacientes con síncope en los países del mundo occidental es del 50%. En Estados Unidos es mucho más alta. Pero piensen que la mortalidad es cercana al 1%, pero que un 10% de esos pacientes va a tener un acontecimiento grave en el próximo mes. Y eso es importantísimo, porque si pensamos que en España hay casi 30 millones de urgencias hospitalarias y que supone aproximadamente el 1 o 1,2% de esas urgencias, el síncope, quiere decir que tenemos todos los años más de 100.000 pacientes con síncope en los servicios de urgencias de nuestro país. Y además de esos 100.000, 30.000 personas, después de la alta hospitalaria, tendrán un acontecimiento grave. Y eso es lo que no podemos permitir, lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿qué hacemos con la gente con un síncope de causa desconocida? No es la pregunta, ¿no? La primera respuesta sería entonces ingresarlos en el hospital, ¿no? Es la teoría yanqui, americana, perdón. Bueno, podemos ver si eso es cierto, porque le voy a decir una frase que es contundente y que figura como tal escrita por mí en las guías. Hasta el momento, ningún estudio ha demostrado que el ingreso hospitalario cambie ni el pronóstico, ni la morbilidad, ni la mortalidad en los pacientes con un episodio de síncope atendidos en un servicio de urgencias. Tres ejemplos. En la Lombardía, Giorgio Constantino, uno de los grandes del estudio del síncope, demostró que la mayor parte de los pacientes son dados de alta, la mortalidad al año cercana al 3%, la mortalidad al año de los pacientes ingresados con un síncope cerca del 20%. Quédense con esas cifras, porque cuando las cosas son reales se repiten mucho, se repiten muchas veces. En España, el estudio Gessinor, más de mil pacientes estudiados y seguidos durante un año. ¿Qué tenemos en ello? Somos el país del mundo con la más baja tasa de ingresos, el 15%. Es tres veces menos que la media mundial. ¿Y se mueren más nuestros pacientes? Fíjense, los pacientes tenemos una mortalidad en el servicio de urgencias clavada, a la media mundial, 0.8. Fíjense, 3% de alta los pacientes, morteridad a los pacientes dados de alta, 19% pacientes cardiopatas ingresados. Con lo cual, el ingresar está claro que no supone que el paciente sea buscado, sea diagnosticado y sea tratado. Y por fin, la serie más larga del mundo, Sheldon, los amigos Sheldon, el del score de Sheldon, que conoce también, al menos mis adjuntos, nos demuestra otra de lo mismo. Pacientes dados de alta con síncope, evidentemente, mortalidad cercana al 4%, se repite siempre, va a ser algo cercano, ¿no? Y cuando el paciente ha ingresado mortalidad al año, cerca del 20%. Está claro que el ingresar a los pacientes no les evita la mortalidad ni los acondiciones graves. Entonces, ¿qué hacer? Ingresar a los pacientes que tienen únicamente un riesgo muy alto de un acondicionamiento adverso casi inmediato. Punto 2. ¿Qué es lo que recomienden las guías europeas y las americanas? Algo muy sencillo. Si el paciente se ha diagnosticado, tratarlo. Se ha acabado el síncope. Si tiene un bloqueo AV, empezaremos un marcapasos. Y si es un cuadro de impulsión ortoestático, ajustaremos la medicación que ha podido causar eso o la hipovolemia. Pero en los pacientes que no tenemos un diagnóstico claro, lo que hay que hacer es estratificar el riesgo. Es decir, intentar predecir cuál es el riesgo de sufrir un acontecimiento grave en un corto periodo de tiempo, que se define de modo arbitrario en 30 días. Parece que en 30 días la atención en urgencias ha caducado. Entonces, esta dedicación de riesgo, pues una, ¿no? A los que indicamos a las arritmias, no sé, pues al Charles Bass, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna escala de esta dedicación de riesgo? Pues hay muchas. Y cuando hay muchas, quiere decir que ninguna es demasiado buena, ¿no? Si no, habría la buena, ¿no? Eso es el problema que sabe muy bien el doctor Agustín Julián, que cuando hay muchas cosas generalmente es porque ninguna nos sube para todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál, digamos, la Boston Syncopy Rule o la que no más nos guste? Pues no, pues no, pues no, pues no. Porque los estudios realizados posteriormente no demuestran esas iniciales altas tasas de sensibilidad y especificidad. De hecho, realizamos un metanálisis basado en los datos de los pacientes. Los investigadores nos pasaron las bases de datos y los metanalizamos. Y no son mejores que la práctica clínica habitual, que es el juicio clínico de médico de urgencias. Eso quiere decir que las guías no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque no están extendidas, no están hechas en muestras homogéneas. Piensen que, por ejemplo, utilizar cualquiera de estas escalas de riesgo triplicaría la tasa de ingresos en España. Con lo cual, quintuplicaremos el gasto de estos pacientes y no reduciremos la mortalidad. Vamos, todo un negocio, ¿no les parece? Y, por tanto, no están difundidas ni han impactado la práctica clínica. Aunque yo creo que tienen un campo si se realizan sobre bases multinacionales, evidentemente, y sobre todo utilizando las técnicas reales de la urgencia, los biomarcadores, la ultrasonografía, etc. Pero nosotros no tenemos ninguna que sea achacable, o sea, utilizable realmente bien. Los biomarcadores, yo soy, saben que me encanta y he trabajado con el grupo de Malmo. Pero, desde luego, hoy en día no se pueden recomendar de una forma sistemática para la certificación de riesgo en urgencias. Creo que es un campo muy prometedor. Pero fíjense que siempre, siempre es el juicio clínico del médico de urgencias quien mejor predice el pronóstico de los pacientes. Con lo cual, creo que debemos seguir vagando a la clínica. ¿Y qué recomendamos de la Asociación Europea de Cardiología? Pues la valoración clínica y electrocardiográfica. ¿Qué vamos a recomendar los clínicos? Pues utilizar la clínica. ¿Qué es lo que mejor hacemos y lo que mejor viene a nuestros pacientes? Pacientes que no tienen cardiopatía estructural, que tienen un síncope típico con pródromos y con datos de activación autonómica. Pacientes que no tienen alteración electrocardiográfica son pacientes de bajo riesgo. Pacientes que tienen historia de cardiopatía estructural severa. Pacientes con síncope en reposo. Pacientes con palpitaciones seguidas de síncope. Alteraciones en la exploración que sugieren cardiopatía estructural. O alteraciones en electrocardiograma son pacientes de alto riesgo. Y tenemos que obrar en consecuencia. ¿Y dónde hay que valorar a estos pacientes? Pues miren, ahora los americanos han descubierto las unidades de observación. Y por eso hay tantas publicaciones sobre ellas. En nuestro país afortunadamente tenemos mucho más experiencia. Si se fijan un poquito, las series mejores no es de Mimigo Winsen de la clínica Mayo. La mejor serie es la de Felipe Rodríguez en el hospital de Valdecilla. ¿Por qué? Porque demuestran que un protocolo estructurado de manejo del síncope en las unidades de observación es costo efectivo. Eviten ingresos inadecuados. Eleva de modo muy relevante los diagnósticos en pacientes con síncope de causa desconocido. Y certifica muy bien el riesgo de los pacientes. Con lo cual yo creo que es razonable utilizarlas. Aunque a mí me quedan preguntas. Y preguntas que tenemos que responder los urgenciólogos. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer? ¿Hay que hacer un eco a todo el mundo? ¿Cuánto tiempo hay que monitorizar al paciente? En Inglaterra a las 8 horas tienen que subir a la planta. Yo creo que son 24 horas de monitorización. No lo sé. Tenemos que entre todos buscar esas respuestas. Pero creo que tenemos ya muchas, muchas, muchas para llevar. Y este es el esquema que recomendamos. Pacientes que tienen criterios de bajo riesgo deben y pueden ser mandados de alta a su domicilio. Pacientes con riesgo intermedio no pueden irse del hospital sin que se les estatifique el riesgo de modo correcto en la unidad de observación durante 6 o 24 horas de monitorización electrocardiográfica y realización o no de situaciones complementarias. La mayor parte de esos pacientes pueden irse de alta a una unidad de síncope que será motivo en otro momento de una charla porque es el futuro. No digo el presente, pero sí luego el futuro en manejo de síncope en urgencias. Y por supuesto pacientes con alto riesgo, la mayor parte de ellos no prestarán ingreso, sino que únicamente ingresaremos a aquellos con un riesgo inmediato elevado de patología cardíaca grave. Con lo cual, y para acabar, yo creo que el diagnóstico del síncope con la historia clínica, la exploración física, el electrocardiograma, la atención de cúmulo de investigación y, por supuesto, el masaje del seno carotidio por encima de los 40 años, son unos criterios muy sencillos que permiten diagnosticar a la mayoría de los pacientes en el propio servicio de urgencias. Segundo, que el síncope de causa desconocida tiene un pronóstico absolutamente inaceptablemente grave y que hay que intentar ver qué pacientes tienen un alto riesgo de complicación. Que el ingreso es ineficaz y es ineficiente, con lo cual no se puede recomendar para estos pacientes de modo sistemático. Y que certificar el riesgo es necesario para decir qué pacientes tienen que beneficiarse de una evaluación precoz, intensiva y mucho más en profundidad. Que los criterios que tiene la Sociedad Europea de Cardiología son sencillos, aplicables y en las condiciones de observación se incrementa mucho su validez y su aplicabilidad. Yo creo que esto ayuda no solamente a nuestros pacientes sino también a los médicos porque a veces evaluar a estos pacientes es como buscar una aguja en el pajar. ¿Quién es el que está realmente mal? Pues creemos que estas guías pueden ayudar a los clínicos en su práctica diaria y encontrar a los pacientes que realmente se benefician de terapias más agresivas. Y si eso hemos conseguido, de verdad que desde los miembros de este grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología les damos las gracias y les pedimos que, por favor, disfruten de las guías. Muchas gracias. Gracias.